La principal recomendación es tratar de no concurrir en estado alcoholizado, hay que tratar de evitar concurrir y exponerse al sol y al agua en ese estado. Conviene ir a casa, darse un baño, dormir una horita, dos y venir fresco a la playa. Y las otras recomendaciones generales, no solamente para Navidad, son de no concurrir con envases de vidrio. Los envases de vidrio que se rompen y quedan en la arena no se pueden sacar, son muy dificultosos para sacar y nos están trayendo muchos inconvenientes, cortes y esas cuestiones. ¿Se puede entrar con el ato, por ejemplo, a la playa? Se puede entrar con el ato, se puede traer cualquier tipo de bebida, pero no en envase de vidrio. Entonces se puede poner, si van a traer alguna bebida alcohólica, se puede poner en el termolar, se puede poner en envase de plástico y eso nos generaría problemas. ¿Cómo se están preparando para trabajar mañana con los guardavidas y seguramente también en conjunto con la policía de Misiones? Sí, nosotros lo que hacemos con el cuerpo de guardavidas ese día es articular con policía a la provincia, venir a las 7 de la mañana, hay una guardia preventiva que viene a las 7 y nos encargamos de como que pegar una rastrillada en la playa, hablar con la gente, pedir a las personas, de buen modo, ¿no? Que están muy alcoholizadas y se pueden retirar y volver más tarde. Habitualmente la gente responde bien a eso y de esa forma ya el día comienza tranquilo y no tenemos novedades, ¿no? ¿Hasta qué hora va a haber guardavidas acá para la gente que asista mañana? Hasta las 19.30 hay guardavidas, no hay más de ese horario porque ya no hay luz solar, entonces no se puede garantizar la seguridad en el agua. Lo que se hace también con la ayuda de la policía de la provincia, a esa hora se retira a toda la gente del agua, se le avisa que no va a haber más guardavidas, entonces la gente sale, puede retirar sus niños, después hay gente que se mete ya bajo su responsabilidad, ¿no? Bueno, se hablaba en la semana de las algas tóxicas que había en el río Paraná, ¿eso afectó a la bahía del Brete y a las otras playas de acá de la ciudad de Posadas? Mira, gracias a Dios, en el Brete y en Miguel Lanús, también en el Pirapitá, no hemos tenido presencia de ese tipo de floraciones. Se han visto mucho en el Saimán, todo el año, no es solamente de ahora, y en el cuarto tramo también han aparecido, pero gracias a Dios, acá en el Brete, pueden ver cómo está el agua, digamos, no hay ningún tipo de ese tipo de floraciones, ¿no? Más en la bahía hay otro tipo de algas que no son peligrosas. Bueno, y ahora las recomendaciones a la hora de exponerse al sol, ¿cuáles serían para la gente que se acerca? Mira, es muy importante, muy importante, una buena hidratación, cuidarse en las horas pico de exposición al sol, es muy importante tener el cuidado de menores, la mayor cantidad de rescates que tenemos en los balnearios son menores de 6 años, por descuido de sus padres. Si bien los guardias están atentos, en un momento de mucha concurrencia, como es Navidad, los menores se pierden, solemos tener entre 15 y 20 niños perdidos en las playas en esos días, así que especial recomendación con los niños, y recordarles que tampoco se puede venir con mascotas a la playa, ¿no? También estamos teniendo mucho roce con la gente, que por ahí no entiende que las cuestiones de higiene deben ser conservadas en esos horarios, ¿no? ¿Tuvieron algún rescate ya desde que se habilitaron las playas en este verano? Sí, hubo rescate justamente de chicos menores de edad, y hemos tenido tres rescates de kayak y piraguas aquí en el brete, que hay mucha concurrencia, y a veces hay gente que alquila y no lo hace de forma eficiente en el tema de seguridad, y tuvimos que asistir. Gracias.